Música Ya estamos de regreso estimados amigos y amigas en nuestra mesa de conversación Estamos en nuestra edición de hora 13 nosotros Le damos una bienvenida y comenzamos de inmediato a presentar ya el hombre conocido de nosotros acá De la casa de nuestro estudio, Don Erwin Fonseca, director de la Escuela Proyecto Futuro Nos acompaña, bienvenido Buenas tardes Sergio, un saludo especial a todos los radioescuchos, que también ven TV por televisión Nos saludo especialmente de la Escuela Proyecto Futuro Nuevamente hoy día queremos conversar con ustedes sobre algunas novedades como escuela Y buenas novedades, dicho de paso La señora Ingrid Hartman también está con nosotros, bienvenida con usted Ella es profesora de la parte del lenguaje Bienvenida, agradecerle por estar con nosotros y además encargada de lo que es talleres Talleres extraescolares, sí, así es Muy bien, Don Mario Catalán también nos acompaña, tallerista Además director de la banda instrumental de la Escuela Proyecto Futuro Bienvenido, como está usted Gracias El día de hoy nos convoca acá esta reunión y esta conversación por este libro Que se titula Se Puede Está bien interesante Estábamos leyendo un poquito, revisando nosotros en la página 234, 236 específicamente Estamos acá porque ustedes presentan el lanzamiento de este libro Que se llama, lo decíamos, Se Puede ¿En qué consiste, Don Erwin, este libro? Bueno Que es, dicho de paso, autores de la Escuela Proyecto Futuro No, este es un libro que saca la agencia de calidad de educación Que es la tercera edición, tercer libro Que se publica una vez cada dos veces, cada dos años, ¿no es cierto? En el cual ellos recogen prácticas destacadas a nivel nacional Ya Pero es decir que durante el año 2017 viene la agencia de la calidad de nuestro colegio A visitar nuestro colegio Y ellos a partir de la visita, ¿no es cierto? Dijeron que había prácticas en la escuela Perfecto De Proyecto Futuro de Payaco, ¿no es cierto? Que eran prácticas y eran dignas de ser reconocidas a nivel nacional por toda la escuela de Chile Y eso aparece acá Entonces ellos, de todas las visitas que hicieron a muchos lugares Eligieron 15 colegios Que se destacan por prácticas, por buenas prácticas a nivel nacional Y entre los 15 colegios, ¿no es cierto? Fuimos, nosotros tres fuimos invitados a Santiago Fuimos a Santiago la semana pasada Hemos recibido ya, ¿no es cierto? En unas reuniones con directores de diferentes colegios De esos 15 colegios Con reuniones con la agencia de calidad Con representaciones a nivel público, ¿no es cierto? También incluso fuimos invitados hasta por la radio Beratía Hemos pasado, pasado Perfecto En cuanto a contar las prácticas que nosotros teníamos que eran dignas de destacar Mira, para mí como director Un reconocimiento a una historia del colegio, ¿no es cierto? En la escuela pública Sobre todo ser director de la escuela pública Que hoy día se reconocían Y habían nacido por buenas prácticas Digno de satisfacción O sea, sentir que era un logro Una escuela pública de payaco ¿No es cierto? Que es reconocida hoy día Dentro de las 15 escuelas a nivel nacional Que se destacan por sus prácticas Es una práctica Para mí un mérito y un agradecimiento A la confianza de los papás Un agradecimiento también a lo que es el equipo Que tenemos de apoderado De docente De equipo directivo bien empoderado De asistente a la educación Porque estos logros de escuela Es un logro de todos Correcto Dredin Profesores Que también nos acompañan En esta jornada Bueno, para entender un poquito entonces Este libro se puede Dentro de los 15 establecimientos Que se visitaron Ahí en la página específicamente 236 Aparece nada más y nada menos Que en la escuela Proyecto de futuro, ¿verdad? Y ahí ustedes lo pueden leer En algún momento Cada persona verá La forma de poder tener este libro En sus manos Que vamos a conversar un poquito Acerca de eso Donde se va a poder adquirir O donde va a estar disponible también Ya, pero en la página 237 236 Ahí aparece la escuela Proyecto de futuro Con sus buenas prácticas Desde ya Nosotros personalmente Felicitarle Creo que la comuna Lo felicito también Porque esto es digno De aplaudir En la comuna de Paiaco Y aparte de eso Se representa la comuna A la profesora Se lo pregunto de inmediato A la profesora de lenguaje Que nos acompaña también La señora Ingrid Hartman En la parte del lenguaje No deja de ser menor esto Creo que Quisiéramos saber Cuáles son esas buenas prácticas Claro, mira En primer lugar Yo quiero agradecer Públicamente A don David Martínez A don Erwin también Por permitirme Viajar en calidad De profesora de lenguaje Y comunicación Y también como encargada De los talleres extraescolar Ya A presenciar Estas prácticas Estas 15 prácticas De distintos establecimientos Educativos A nivel nacional Y bueno Nuestra escuela Fue destacada Por Específicamente La implementación De talleres Que obviamente Potencian Distintas habilidades En nuestros estudiantes Y bueno Una interpandemia Sí profesora Y solamente ¿Cuántos talleres Hoy día tiene Extraescolares O extracurriculares Como se quiera llamar En la escuela Extraescolares El día de hoy Hay 26 talleres Y dentro de La jornada escolar completa Aproximadamente 50 Wow Sí Así que 86 talleres En total Claro El año 2007 Cuando visitó La agencia De la calidad Nuestra escuela Que eso fue en septiembre Habían 73 talleres Divididos Cierto En Artísticos Culturales Científicos Deportivos Y académicos Ya El día de hoy Yo estoy a cargo De los extraescolares Y te puedo decir Que hay Cinco áreas En particular Que se están desarrollando Del área cultural Folclor Coro Danza Espectáculo Área deportiva Básquetbol Atletismo Fútbol selectivo Tenis Que en realidad Casi siempre han venido A visitar Sobre todo Sí Área instrumental Bandas instrumentales Violín La orquesta latinoamericana Que es una orquesta Que se implementó Este año En la área humanista Continuamos con teatro Formación humana Tenemos inglés avanzado Entre otras especialidades más Y bueno Comentar también Que Desde Hace un tiempo Esta parte Ya estamos mostrando A la comunidad Distintas Distintos talleres Por ejemplo El debate Que este año Se viene el cuarto debate Que organiza también Nuestra escuela A nivel comunal Está por otro lado ¿Ese taller ¿Cómo se llama el de debate? Es un encuentro De debate Sí Ya Perfecto De participación Ciudadana Y donde Obviamente están invitados Todos los establecimientos De la comuna de Paiyaco Para que Puedan plantear Sus inquietudes Perfecto Bueno Cuando hablamos de Talleres extraescolar Nos referimos exactamente a Que están fuera De lo que Básicamente Claro De la jornada De la jornada De la jornada Exacto Para que Nuestros amigos entiendan Y también en casita Ajá Y bueno También este año El segundo festival de teatro Comunal Que también fue exitoso Entonces hay muchas prácticas Desde el punto de vista De De lo humanista También lo instrumental Que en este caso Nos acompaña Sí Correcto También Mario Catalán Que ya lleva años Trabajando con Con los estudiantes En este plano Y bueno Compartir como dice Don Erwin Estas prácticas Exitosas Y ser un referente Nos llena de orgullo Y a mí En lo personal Pertenecer a la escuela También como ex alumna Y el día de hoy Poder representar La visión que tiene En general Nuestra escuela Me orgullece bastante Ser un referente En nuestra visita En Santiago Nos sentimos muy amenos Muy reconocidos Por parte de distintas Otras entidades Que no nos imaginamos De hecho cuando llegamos Nos conocían Nos aplaudieron bastante Fue algo que no estaba esperado No esperábamos eso Fue una sorpresa Claro Fue una sorpresa Y bueno También Partió La presentación De este libro Se puede Con el video De la implementación De talleres De la escuela Proyecto de futuro En el que se muestra El trabajo Desde el nivel directivo Nosotros llegamos La gente nos conociera ¿Por qué nos conoce? Incluso llegamos Puedo más tarde Nos estaban esperando Nos pasamos ahí A sentarse A la primera fila Y una señora dijo Oh tú dirías Si usted me conoce Si dijo Ya te hemos visto ya Y empieza Todo el acto La persona Administración La autoridad Y dicen Bueno Hoy día Tenemos reservada O nos vamos a presentar Una práctica Que es un video Que hemos hecho Sobre la escuela Proyecto de futuro O sea Un pequeño video Unos 10 minutos ¿Fue una sorpresa para ustedes Ese video? ¿Ah? ¿Fue una sorpresa para ustedes Ese video? Fue sorpresa para nosotros Si nosotros no lo sabíamos No se imaginaban No se imaginaban No se imaginaban No se imaginaban La película que van a empezar A difundir En el próximo momento No se imaginaban La película que justamente Se centra En la escuela Proyecto de futuro O sea Para mí fue emocionante No me imagino De todas maneras Y todo el mundo Los aplaudió Y los preguntaban Y fue realmente Para nosotros O sea No solamente reconocidos Sino que Emocionante Había otra escuela De Arica ¿No es cierto? Éramos casi los del sur Otras de Santiago Pero para nosotros Fue emocionante En verdad Reconocernos La gente preguntándonos Cómo era nuestra escuela Nuestro alumno Cómo era Payaco Como tú decías antes Este no es un logro De la escuela Es un logro de Payaco Porque Payaco Fue conocido Por prácticas positivas A nivel escolar A nivel artístico Quizás Mari Nos puede contar Un poquito más Sí pero De todas maneras Que también Pasa un logro O sea Es conocida La comuna de Payaco Pero a través del logro Que ustedes han presentado También Porque ahí viene Un esfuerzo detrás De todo esto Un buen equipo de trabajo O sea Esto habla de mucho En este caso La escuela Proyecto de futuro Habla de un buen equipo De trabajo De toda la comunidad Habla de Claro Habla de la unión Que ustedes tienen Al momento de presentar algo Y de poder difundir también esto Creo que eso hace Que se pueda complementar Todo este tipo de cosas positivas Está con nosotros Lo decíamos Lo presentamos Del Mario Catarán Tallerista justamente Y también es director De la banda instrumental De la escuela Proyecto de futuro Hace harto tiempo Lo decía la profesora Ingrid recientemente Coméntenos su experiencia Acerca de aquello Y bueno Cómo es una banda instrumental Y cómo se perfecciona El día a día Bueno Puedo contar Antes que nada O sea Igual dar las gracias A Don Ervin Y a la comunidad educativa Y a los que Hicieron posible Que yo fuera Digamos Como tallerista Porque aparte Que allá No encontramos Que habían Bueno Directores Parte administrativa Pero Digamos Estos funcionarios Digamos Talleristas En este caso No hay nada Y yo fui en representación Digamos De acá Y bueno Contarles que Bueno Yo inicié El 2010 Tímidamente Digamos Como banda escolar Y después Se fue transformando A través del tiempo A banda instrumental La práctica La experiencia Exacto El 2014 Ya tuvimos recién La primera presentación Como pequeña banda Así Con instrumentos Pestados Todavía así Pero poco a poco Fui Con los mismos niños Fueron creyendo en ellos Fueron creyendo en mí Entonces ya Ahora La banda instrumental Ya está dividida Ya en varias partes Como la Big band La Banda escolar Banda Sinfónica Que tenemos Incluidos los violines Tenemos O sea Estamos cada vez Profesionalizando Más Lo que estamos haciendo Y los niños también Y en cuanto a lo que es Instrumentos La escuela Proyecta un futuro ¿Cuenta con lo suficiente Instrumentos Para poder satisfacer A toda esta cantidad De alumnos Que ya están interesados En pertenecer a la banda instrumental Sí Más o menos Como para 60 niños Más o menos La banda integra 50 niños 50 alumnos Desde Segundo básico Hasta octavo Perfecto Y en diferentes instrumentos O sea Como saxos Trompetas Clarinetes Todo lo que tenga que ver Con instrumentos Instrumentos Todo instrumento Batería ¿Electrónico también? Igual Instrumento electrónico Igual Bajo Guitarra Todo eso Bueno Y hay que decir Que han tenido Importantes logros También Ustedes Dentro del año anterior Por ejemplo El año anterior También En lo que es La banda instrumental De la escuela Proyecto Futuro Apareció en algunas noticias Por ahí también Sí Bueno Igual esto Ha sido bueno Digamos El recibimiento del público Y el apoyo De la escuela Y el apoyo del director No podemos hacer mucho Y ha sido un gran Como a través De los talleres De nacionalidad Igual O sea Todo se Se complementa Se complementa Correcto Y lo bueno Y lo bueno Y lo bueno también Que hemos O sea Se ha hecho Una buena labor Y también Nos invitan Para otros colegios Porque ya tenemos Dos invitaciones Para este año Aquí antes de junio Para otros colegios Para nosotros Ir demostrando Lo que se hace Digamos En las escuelas En este caso Bueno Hay que mencionar También que el año El año 2018 El año pasado Estuvo presente La banda instrumental De Calabineros Sí El hombre nacional Sí, correcto No es menor también Que se haya podido Lograr eso Y que los alumnos Que están interesados En la parte musical Lo que es la banda instrumental Hain podido ser Testigo también De esta hermosa banda Mira Sergio Hoy día nosotros Tenemos un desafío Porque hoy día Los chiquillos Como ya en la sala de clase Y como de repente Va yo Tener 40 niños En una sala Entonces Hoy día hay un desafío Cómo hacer la enseñanza Más lúbica Más entretenida En que los niños Quieren aprender En que los niños Quieren venir al colegio O sea Nosotros a través Los talleres Incluso también Hemos bajado Hemos bajado Mucho Lo que es el tema De la ausencia La inasistencia O sea Hoy día los chiquillos Vienen Incluso algunos llegan Nos pueden ir en la mañana A ver la tarde Van al taller Vamos a nuestros talleres O sea Hemos motivado O sea Es importante Hemos motivado Yo creo Que el generar Todos estos talleres Para nosotros Significado Tenemos una mayor motivación Es por los chiquillos Causa El ir a la escuela O sea Yo creo que Nuestros niños Son felices En la escuela Y yo me alegro Que ven Que nuestros niños Son felices Tocando violencia Haciendo ejercicio Básquetbol Ahora tenemos Supongo entre el día sábado Tenemos El día sábado A la mañana Y en la tarde Tenemos folclorio A la mañana Tenemos Este nuevo taller De tenis De tenis Entonces Los chiquillos Están entre ellos Tenemos baile Clásico O sea Yo veo que mis alumnos Son felices En la escuela Y para mi importa O sea Los alumnos Son felices En la escuela Yo creo que los quieran Sean felices Quieran vivir Quieran Que tengan pasión Para aprender Y el día de mañana Sean profesionales Que es mejor Que nuestros alumnos El día de mañana Sean felices Y sean profesionales Y eso queremos Como escuela Queremos que nos vivimos Miren más allá Entonces Cuando nosotros A nivel nacional Somos reconocidos Mucha que alegría Porque no solamente Estamos mirando No solamente nos mira Bayaco Nos mira muchas escuelas A nivel nacional Correcto Y un desafío Están en la mira 596 estudiantes Esa es la matrícula Que tiene actualmente La escuela Proyecto 97 días 597 ¿Has habido uno más? Eso fue Cuando vinieron a hacer La evaluación La evaluación Perfecto Sí Iba a señalar algo más Que bueno Dentro de las prácticas Destacadas por la Agencia De la Calidad Y que apareció también En el video Y en el libro Se puede Está el diseño Y la planificación De talleres Como bien dice Don Ervin Estamos enfatizando Cierto La adquisición De distintas habilidades En los alumnos Que ellos sean Realmente felices Y que obviamente Se desempeñen En lo que les guste Pero Adicional a eso Cada docente Maneja un cuadernillo Que acá Yo traje uno Como a modo de ejemplo En este caso Cada profesor de taller Exacto Cada monitor Cada profesor de taller Hace un Un cuadernillo Que obviamente Lo tienen que enviar Al coordinador de taller En este caso A mí en los extraescolar Ya Donde aparece Evidentemente La visión y misión De la escuela Que nos identifica todo La descripción del taller Que se imparte Con los objetivos Que se requiere Y un diseño De la planificación Donde tiene que estar También la asignatura Asociada a este taller En el caso de teatro Por ejemplo Lenguaje y comunicación Intimamente ligados Y así Las diversas disciplinas Con los objetivos De aprendizaje Con la habilidad Que se pretende Conseguir Y la actitud Al mismo tiempo Finalmente El cronograma Cierto Con las actividades Que se realizan Clase a clase Firmadas evidentemente Por el tallerista Y la asistencia De los estudiantes Que participan En el taller Con un registro También De las evidencias Que se están Llevando a cabo Un registro fotográfico Cierto De los ensayos En este caso El que hoy día traje Fue el cuadernillo de teatro Perfecto Entonces Con observaciones Y sugerencias Que obviamente Pueden ir siendo Modificadas en el tiempo Pero hay un registro Hay un trabajo Por parte de los docentes Y se refleja Específicamente en esto Que es lo que podemos Mostrar a la comunidad Correcto Bueno Y estos cuadernillos Es para cada uno De los talleristas Como usted lo ha decido Recientemente Y también habla De poder trabajar En una sola visión En una sola línea Independiente Que un taller Sea de un taller Otro taller Está enfocado a otra cosa A otra área Pero la visión Tiene que ser exactamente La misma Y eso hace que Se trabaje Hay un enfoque sistemático Entonces Nosotros hacemos Un enfoque Un seguimiento sistemático Desde el taller Para donde va Cuántos alumnos van Quienes participan Cómo se asocian Las asignaturas Eso creo que Para nosotros Para la agencia Fueron los dos O sea Talleres que son Realmente integrados En el currículo Correcto Es parte de la oferta Corriera de la escuela Don Erwin Para ir finalizando ya Nuestra conversación Coméntenos acerca del libro Se puede Donde en la página 237 236 Aparece La escuela Proyecto de Futuro Pero coméntenos un poquito Este libro Donde lo podemos encontrar Donde Las personas que tengan interés Por supuesto Y que dicho paso Está bueno Donde lo podemos encontrar Bueno Fuera de estar En la biblioteca del colegio Porque este libro Fue recién La semana pasada Cuando nosotros fuimos Fue presentado Entonces recién Se está mandando A los colegios Perfecto Nosotros tenemos En nuestro colegio Tenemos ejemplares No sé si estoy poniendo En la biblioteca Pero si yo lo tengo digital Yo me voy a comprometer Hoy día mismo De subirlo a nuestra página web O a nuestro Facebook No es cierto Si algún papá Lo quiere leer Quiere sacar Lo vamos a poner hoy día mismo Lo vamos a publicarlo En el Facebook Para que papá lo quiera leer La página 236 Claro Y el papá va a la página A los 236 Y va a encontrar Pero todas las experiencias Son positivas Todas las experiencias Que se cuentan aquí Los 15 colegios Que están acá Son los colegios destacados Entonces Yo me comprometo hoy día A dejarlo En la página Del Facebook Para que la gente Lo pueda bajar Y si no Pueden ir también A la agencia de educación Y ahí pueden buscar El libro Se puede Perfecto Pero yo me comprometo Hoy día A profesor de Payasco Publicarlo en la página web O en la página Facebook de la escuela Para que las personas Lo puedan bajar Porque yo lo tengo en digital Buenísimo Don Erwin Y si no Va a estar en la biblioteca Del colegio Y va a ser distribuido A todas las bibliotecas A nivel nacional Y a nivel de También Bibliotecas públicas Agencia de Calidad de la Educación El libro Se puede Aquí está entonces Tercera versión Tercera versión Muy bien Y en esta oportunidad La escuela de proyectos futuros Aparece ahí en la página 12 Siempre se puede Siempre se puede Siempre se puede Por eso es bueno soñar Porque siempre de alguna manera Se puede Agradecerle por estar con nosotros Don Erwin Fonseca Director de la escuela Proyectos Futuros Que nos ha acompañado En la mesa de conversación El día de hoy A la profesora Ingrid Hartman También Profesora de lenguaje Y además encargada De los talleres De la escuela A Don Mario Catalán También tallerista Y director de la banda Instrumental De la escuela Proyectos Futuros A ambos A los tres Por estar con nosotros Muchísimas gracias Gracias por la invitación Y felicitaciones Nuevamente Muchas gracias Amigos y amigas Continuamos nosotros En nuestra mesa de conversaciones La edición de la 13 Sigue acompañándonos Bienvenidos